¿Te has preguntado cómo incrementar tus ventas apoyado de la tecnología y las redes sociales? Hoy platiqué con Hans Berner, el director general de Natura en México. Y lo que nos aconsejó es no romper los protocolos de saludo, de interesarte por la otra persona, de saber cómo está antes de llegar con tu producto o servicio. Así sea de manera digital, debes evitar romper estos protocolos. Otro consejo que nos dio es seguir capacitándote, buscar herramientas, buscar formas de generar cierres de ventas. Y también lo que nos decía es ocupa las redes sociales como Facebook, Twitter y otras para dar información útil de tu sector y no solo de tus productos. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y hasta la próxima.